10 de septiembre del 2016, como sabéis llevo unos días sin poner ningún vídeo, entonces bueno, por un lado porque he estado fuera teniendo asuntos personales y unas pequeñas vacaciones, y por otro, bueno, pues porque he de decir que yo como bien sabéis, pues en el anterior vídeo yo consideraba que el nivel de 8680 puntos más o menos, pues sería una resistencia importante que creía que no superaríamos, y bueno, he de admitir que me equivoqué y el IBEX ha tenido más fuerza y ha continuado subiendo, pues bueno, las cosas en este mundo de la bolsa son así, no siempre se acierta, unas veces se acierta, otras no, y en este caso pues yo me equivoqué y quiero dejar constancia de ello, y bueno, a partir de aquí pues decir el posible comportamiento que podría tener a partir de ahora, aquí no somos adivinos, no tengo ninguna bala de cristal, simplemente intento interpretar las gráficas y el precio, entonces como bien digo, unas veces de forma acertada otras de forma equivocada. Por lo tanto, me gustaría destacar que, bueno, viendo la gráfica diaria de un año, pues bueno, como ya he comentado en anteriores ocasiones, pues esta onda bajista que llevó el IBEX a 7.746 puntos el 11 de febrero de este año, después hizo unos movimientos al alza, en los cuales se llegó aquí al 9.318 el día 27 de abril, que esto es un máximo que tenemos que tener muy en cuenta, entonces pues exteriormente se retrocedió, se volvió a subir, se frenó aquí el precio, haciendo un doble techo aquí que coincidía con esta mecha también del 21 de marzo, del milímetro, posteriormente se perdió esta línea de tendencia, bajamos, volvimos a perder en este caso el 7.746 y se hizo otro mínimo en 7.590, esto fue el día del Brexit y a partir de aquí, pues bueno, se ha ido subiendo, subiendo, subiendo y ya digo que yo pensaba que aquí se iba a considerar cerrado el hueco dejado el día del Brexit, pero no ha sido así, se rompió por arriba, que yo ya había avisado en Facebook y en Twitter que en caso de superarlo, pues cambiaría mi visión ni me pondría largo y bueno, así fue. Entonces, se ha continuado subiendo, pero fíjense, un aspecto importante a destacar, que si nos fijamos en el gráfico, desde aquí, desde niveles de noviembre del 2015, en los cuales se había llegado a 10.500, si trazamos una línea de tendencia a largo plazo, digamos, la trazamos desde aquí, coincidiendo con esta otra mecha del día 3 de diciembre, en 10.400 más o menos, pues lo prolongamos y podemos observar como justamente ha coincidido en el máximo que se hizo ayer en 9.137. Por otro lado, este máximo que se ha hecho, donde se ha girado y se ha dado la vuelta, también coincide aquí más o menos con estos dos techos que se habían hecho entre finales de mayo y principios de junio, como estoy señalando, y fíjense también que coincide con el máximo de la mecha este, o sea que aquí se ha hecho un techo, había un techo importante. Entonces, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, pues teniendo en cuenta que el IBEX cerró a las 5 y media y después, posteriormente, los futuros del DAX y de Estados Unidos, en este caso los índices, no los futuros, sino los índices, pues cayeron con fuerza, pues es de esperar que el lunes abramos con un gran gap a la baja, veremos hasta dónde, y yo pues tengo aquí marcada una línea de tendencia en la cual creo que esta caída, al ser tan rápida, tengo mis dudas de que vaya a ser una caída prolongada, o sea, no creo que sea la caída que yo estoy esperando fuerte, de verdad, esa la espero más o menos para octubre. Pero sí que es cierto que podríamos caer, si nos basamos en los cálculos que tengo aquí hechos, el 61,8 de Fibonacci lo tenemos en 8.680, que es la resistencia que yo anteriormente veía muy importante, que es en donde teníamos el nivel anterior al Brexit, al hueco que dejó, entonces no descarto que el IBEX ahora pueda tener un recorte hasta el nivel de 8.680. Bien es cierto que podría ser que rebotase un poco antes, en 8.750 más o menos, pero bueno, a mí la lógica, que ya sabemos que la lógica a veces, muchas veces aquí no funciona, pero la lógica a mí me dice que podríamos visitar los 8.680 y después rebotar con fuerza. También es cierto que si continuaran las caídas y se perdiera este nivel de 8.680, pues ya no seríamos a niveles más bajos, 8.470, incluso 8.255, 60 más o menos, que es donde está el 38,2 de Fibonacci. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención ver que el viernes bajaron los índices, los bonos y el oro y la plata. Eso me pareció muy extraño. Entonces, pues aquí hay algo que no está bien. O sea, aquí hay una trampa, veremos para qué. Y creo que podría ser que la caída importante que vimos en el Nasdaq y en el SP500 y en el Dow Jones, digamos, en los índices de Estados Unidos, del viernes, pues vino determinada por el pánico que se creó por más declaraciones que hizo un miembro de los funcionarios de la Fed que dijo que veía muy probable que se tuvieran que subir tipos de interés en septiembre, cosa que yo veo improbable. O sea, yo la descarto totalmente, no lo veo factible. Entonces eso provocó un exceso de pánico. También entiendo que se activaron muchos órdenes pendientes, porque como sabemos, esto todo va últimamente cada vez más controlado por ordenadores automáticos. Y entonces, pues bueno, seguramente se perdieron niveles, se activaron ventas, pero es curioso porque es que no rebotó nada, o sea, fue una caída rebasando ciertos niveles de soporte como si fuera mantequilla. Entonces, también teniendo en cuenta que cuando hay una caída que se pierde un nivel importante, como ha pasado ahora, pues después, o sea, al ser una caída brusca y rápida, después viene el típico pullback. Es decir, que tendría que venir un rebote, hablo ahora mismo de Estados Unidos, porque por ejemplo el SP500, si no me equivoco, cerró en 2120 más o menos, le doy como mucho bajada hasta el 2100, pero creo que cuando abra por la madrugada los futuros de Estados Unidos, creo que experimentarán rebote, porque fue una caída muy prolongada. Entonces, mi teoría me dice que una posibilidad sería que el DAX a las 8 en el futuro abriera con un rebote, un pequeño rebote, no sé hasta dónde, y después de cara a las 9, cuando abra los índices de verdad, ya vuelva para abajo y continúa bajando, ¿vale? Así como el IBEX que también debería bajar. Entonces, las correcciones, pues ya veríamos hasta dónde vienen, ya haré otro vídeo del DAX donde os lo explicaré, pero en el caso del IBEX, pues bueno, yo creo que empezaremos con un gap quizá en 8840 o 8830 más o menos, podría ser, y bueno, y que continuase hasta los niveles que he comentado, de 8750 o incluso 8680. A partir de aquí quizá tendríamos un rebote en Estados Unidos, en la apertura de Estados Unidos, esto provocaría un rebote en el IBEX y creo y considero que podríamos subir, pues a la parte alta de esta línea de tendencia, que podría marcar un canal, y entonces, pues bueno, veremos a ver, veremos a ver. Dudo que se perfore el 8680 de golpe, lo dudo. Antes tendríamos que tener un pullback y después ya seguir cayendo. Pero bueno, como digo, esto cada vez está más difícil, hacen lo que quieren, hay mucha manipulación, los bancos centrales están inyectando liquidez, y cada vez resulta más complicado poder predecir los movimientos. Lo único que podemos hacer es intentar buscar recorridos, tanto a la alza como a la baja, cortos, ir sumando, y bueno, es la única manera de ir sobre seguro. Yo últimamente estoy intentando aplicar una técnica de conseguir 20 pips, tanto en DAX como en IBEX, y ir sumando. Cuando se acerca al precio de profit, a veces le pongo un trailing stop para que se muera donde quiera, y se alargue si quiere alargarse, pero ya me resulta muy complicado dejar tendencias más largas. Bien es cierto que siempre hay que intentar definirlas y saber hasta dónde pueden llegar los precios, pero bueno, hay mucha manipulación y hay que ir con muchísimo cuidado. Por lo tanto, pues bueno, esta es mi explicación de hoy para IBEX. Posible retroceso a 8680, y de aquí posible rebote, que intentaríamos aprovechar con posiciones largas, y en caso de perder este nivel, pues ya activar cortos, y ya veremos a ver hasta dónde llega todo esto. De acuerdo, pues muchas gracias, mucha suerte y mucho cuidado.